Hola, estos son Shiba y Jesús de nuevo. ¿Jesús? ¿Jesús? Oh, estamos haciendo un vídeo sobre Jesús. Oh sí, entonces Jonathan. Sí, bienvenidos a Matrixers hoy, estamos haciendo un vídeo controvertido sobre Jesús hoy. No todos tienen la misma actitud o perspectiva sobre esto. Ni siquiera nosotros. Exacto. Sí, bueno, porque nuestras opiniones no se corresponden al 100%. Pensamos, hagamos un vídeo sobre Jesús y discutámoslo un poco y luego puedes empatizar con lo que te atrae y lo que no. Puede decidir por sí mismo y... Tal vez tenga algunos consejos o algunas adiciones. Exactamente. Realmente lo agradeceríamos en los comentarios a continuación. Y sí, comencemos con Shiba, ¿de acuerdo? Empecemos. Exactamente. ¿Has podido recopilar alguna información sobre Jesús en tu vida? ¿O tal vez encuentros? ¿O alguna pista de cómo entender eso con Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? De alguna manera deambuló mucho por el mundo, a pesar de... Su historia de sufrimiento entre comillas. También se da el caso de... Que mucha gente... Ve a Jesús como un icono positivo. ¿Por qué Jesús? Sí, y por supuesto te lo preguntas. También hay jesuitas. O hay asociaciones que dicen... Amar a Jesús. La iglesia habla mucho de Jesús. Entonces Jesús ya es un personaje que es muy popular. ¿Por qué Jesús? Presentado positivamente, únicamente en el amor, etc. ¿Y tú cómo ves a Shiba? Sí, creo que primero te contaré un chiste sobre mi vida. No, no crecí religiosamente, ni tenía una religión y, sin embargo, mi visión del mundo con respecto a Jesús era muy religiosa. Así que solo tengo eso con Jesús, iglesia. No, no quiero tener nada que ver con eso. Y el año pasado estuve en América por unos meses. Ves iglesias por todas partes. Jesús aquí, Jesús allá, ama a Jesús y de otra manera. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Y me parece todo muy extraño. Sí. Y mientras conducía por Estados Unidos, conduje por Estados Unidos con la caravana durante tres meses. ¿Ha cambiado eso de alguna manera en mí? Es fácil disociarse mientras se conduce y, de repente, surge información y conocimientos. Ya no eran tan serios acerca de Jesús, pero la actitud ha cambiado y ya no asocié a Jesús con la iglesia. Pensé, está bien, voy a ver esto por separado y no como un ícono de la iglesia. Y sí, a lo largo de los meses, es posible que Jesús no se haya convertido en un modelo a seguir para mí, pero si realmente miras a Jesús, o cuál es su verdadero nombre, Yeshua Ben Yosef, puedes ver más en él, de un sanador, sanador espiritual, que sabemos, ella ha compartido con nosotros que Yeshua es en realidad una colección de seres superiores que se han encarnado en la Tierra para difundir la conciencia crística, la red de la conciencia crística. Ok, entonces tuve la información, pensé para mí mismo, me sentiré dentro de ella, y luego a menudo traté de conectarme con Jesús o llamarlo y... Sí, en realidad a menudo vino en viajes interdimensionales que luego hice con el sanador espiritual, llamé a Yeshua nuevamente y di el salto a la confianza básica con él. Así que tienes que decir que sí, creo que todos los términos están muy influenciados por la religión. No deberías dejar que eso te engañe demasiado, Yeshua para mí es realmente... Sí, como ella dijo, un conjunto de seres superiores, para mí pura energía, conciencia y... Sí, ayudándonos en el camino hacia nuestro verdadero... Ser, para mí lo es, porque representa el... Amor incondicional. Y creo que esa es una buena manera. Ah, está bien, para ti, Jesús no es... Un ícono religioso, supongo, como yo... Supongo... Por suerte ya no. No es que ninguno de nosotros esté interesado en la religión de ninguna manera. Ni... Así que estamos puramente interesados espiritualmente. Jesús por supuesto es el tema en este momento, muchos han preguntado al respecto y es por eso que nos gustaría mencionar o enfatizar nuevamente que no estamos relacionados con ninguna religión ni nada. Simplemente miramos a Jesús como si... Como una figura positiva en el mundo. Y no en vano muchos se interesan por Jesús o quisieran conocerlo... O tratar de sacar de su poder. Sí. ¿Cuál dijiste que es el nombre? Yeshua Ben Yosef y ¿qué más quería decir al respecto? Sí, si he estado con varias personas y hemos hablado de él o lo hemos llamado, de hecho vendrá. Y el sanador espiritual con el que HABLE con acento agudo puede percibir y ver interdimensionalmente y yo solo podía sentirlo. Pero es una energía amorosa increíble. Ella lo ha visto, siempre habla con él, pero... De todos modos él viene y existe. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Así que tuve algunos también. Entonces, en la disociación, también tuve algunas referencias a Jesús sin haberlas pretendido. Así que no me senté y dije que me voy a desvincular y llamar a Jesús o algo así o quiero saber algo acerca de Jesús. De hecho, surgió de forma bastante espontánea. Así que yo o yo también tuvimos sueños. Experiencias extracorporales en las que retrocedí en el tiempo y... Allí también conocí a Jesús en una realidad. Aparentemente, yo mismo era una especie de, no sé, un comerciante o algo así en ese momento y siempre había oído hablar de Jesús de antemano y definitivamente pensé que... Jesús era un charlatán que solo sabe hablar bien. No puede hacer más. Yo también lo hacía. Sí. Quiero decir en ese entonces, en esa otra vida, pensé... Ah, ok. Y en algún momento estaba en una ciudad donde había escuchado de otros que Jesús también estaba allí. Y yo estaba como odio. Ahora ya te está persiguiendo en este pueblo donde comerció. No quería enfrentarme a eso en absoluto. Y luego fui al mercado. Así que era algo así como un mercado. Y... Luego vi a toda la multitud de pie en círculo. Y luego me abrí paso para ver qué sucedía en el medio. Y allí estaba Jesús. Y en el suelo había un hombre. No sé qué pasó con eso. ¿Inconsciente o muerto? Yo realmente no sé. Y Jesús se arrodilló frente a él y puso sus manos sobre el hombre y de alguna manera creó o sacó una bola marrón dorada de él. Uno de los dos. No sé ahora. No pude juzgar eso directamente, porque estaba bastante lleno allí, había mucha gente allí. Y no era tan fácil poder verlo todo. Y cuando vi eso, inmediatamente reconocí que los rumores sobre Jesús eran ciertos. En lo que respecta a sus habilidades, una visión del mundo se derrumbó para mí. Entonces, cuando era el distribuidor, lo era en ese entonces y realmente me enfermé. Me desmayé, casi me... Desmayé, me acosté en el suelo, luego respiré y pensé que esto no es posible. Esto no puede ser. No. Así que mi mente giró un poco en esa otra vida cuando vio eso. Al menos aunque solo sea porque asumió que era un charlatán absoluto. Un tramposo. Nada más. No. Así que ese fue en realidad mi primer encuentro que tuve con Jesús. Y eso no se quería de ninguna manera ni nada. Eso sucedió espontáneamente. Así que aún no lo he conocido. Fue solo en mi disociación que surgió la información o algo así. Pero solo tuve una experiencia de disociación, recuerdo, que involucró a Jesús, donde pude ver a Jesús como vivía entonces. Y sé que a algunos no les gustará eso, pero ahí es donde vi que Jesús tenía debilidad por las prostitutas. Tenía debilidad por eso y a veces le gustaba ir a ellos. Sí. Y luego también resultó que también estaba María Magdalena. Creo que una prostituta también, supongo, ¿no? No lo sé bueno o sea María Magdalena también era prostituta una de las que él iba. Y Entonces puedo confirmar por lo que vi allí que Jesús incluso estaba casado con María Magdalena y que incluso engendraron un hijo. Así que pude ver todo allí. Sí. Pero fue hace muchos años y en Ese entonces me sorprendió ver eso, porque hoy en día ya hay tal información sobre Jesús y María Magdalena y tal. Pero en ese momento vi que en la disociación, casi no se hablaba. No tenía información al respecto, excepto que yo estaba entonces en la disociación, y eso fue muy interesante. Así que Jesús de ninguna manera fue el santo como se le presenta. No, no al principio, pero fue un proceso de desarrollo y, hasta donde yo sé, simplemente se desarrolló y, en algún momento, se despojó de todos los vicios y del ego para entrar en la conciencia de amor puro, que él también quiere que esté aquí. La tierra es, sí, no estoy tan seguro de eso, porque cuando él ya tenía a sus apóstoles juntos, está el Evangelio de Tomás, y en el Evangelio de Tomás hay, creo, más de cien principios rectores que Jesús expresó y uno de estos principios rectores muestra que Jesús no era un pacifista. Es decir, realmente llamó a tomar la espada. Y eso me demuestra que Jesús no era el santo pacifista, sino también en algún lugar un guerrero o en algún lugar una persona que, en caso de duda, también hubiera llamado a la revolución. Y los tiempos con los romanos y demás, puedo imaginarlo muy bien, porque los romanos sólo ven una amenaza en una persona que tal vez podría desencadenar una revolución. Bien, pero eso se puede decir de varios de mi padre también fue un gran guerrero. Y entonces Jesús ascendió, en algún momento. También tenía un enorme ejército de un millón de personas hasta que en algún momento después de muchos, muchos años se cansó de él, se sentó en la montaña, meditó durante siete años o lo que sea que hizo. Y déjalo ser. Así que no fue toda su vida que él fue el santo y ascendió directamente. Así que, todavía es un camino que él y probablemente Jesús también tuvieron que recorrer y solo puedo decir que puedo, cuando siento a Yeso a Ben Yosef, siento mucho, mucho amor. No se puede decir de otra manera, es un sentimiento muy, muy amplio que fluye completamente. Y para mí también es una de las formas de llegar. De vuelta al verdadero yo. Sí quizás. Bueno, ahora no lo sé. Dije que no lo he conocido en este momento. Todavía no se me ha presentado. Veo un peligro allí también, así que no estoy diciendo que Yeso a Ben Yosef sea el camino, pero el camino hacia uno mismo es a través del amor, a través del amor impondicional. Sí. Así que lo veo un poco peligroso con Jesús y esas cosas, y es por eso que, por ejemplo, cualquiera que muera ahora y quiera escapar de la trampa de luz, los guardianes de la matriz se complacerán en convertirse en Jesús si amas absolutamente a Jesús o esperanza o confianza. Punto. Debes convertirte en uno, no debes, no debes volverte dependiente o identificarte con Jesús. Tampoco como modelo, pero no se trata de Jesús mismo, sino de la idea que él representa. Sí, pero realmente no necesitas a Jesús para eso. No, no necesitas mucho. Para mí se trata de que trajo esta conciencia al mundo y eso... Es lo que quiero decir. No Jesús mismo es el camino para mí, sino la idea detrás de él. Sí. Así que me pregunto cómo representa Jesús el amor, si este amor no representa de alguna manera una frecuencia superior. Algo así como el polo único. Ese es también el... Problema en Matrix, tratar con el dualismo, los sentimientos dualistas, etc. Y si Jesús simplemente irradia amor y el diablo tal vez odio o maldad o algo así, entonces tenemos dos polos nuevamente. Sí, no lo veo como Jesús irradiando amor en persona, sino como una forma de energía muy elevada como seres superiores que representan precisamente eso. Es una especie de condición y si, el... Amor es una condición. No se trata de amor en la tierra, amor de muñeca, como tan bellamente lo llamas, ¿verdad? Pero para mí es solo un... Estado y si sientes este estado... Sí. No puedo ver, sentir, percibir. Reconocer algo dualista. De ninguna manera en... Sí. Eso también es bueno. Fe de amor en la tierra, amor, odio, bueno, malo, pero no en el caso. Si puedo sentirlo cuando él está allí, entonces no hay nada tan impresionante. Sí. Tal vez porque solo percibes un polo. No. En este caso, el amor no tiene nada que ver con la polaridad. No sé. Entonces, ¿por qué alguien te querría a ti? ¿Por qué querría yo ir con alguien que irradia absolutamente amor? Pero solo para escapar del otro polo, que no me gusta. Puedes hacer. Pero no tiene por qué ser así. Por eso odio el mundo. Por eso quiero ir a Jesús y no quiero su amor. No. Odio el mundo. Tal vez estoy insatisfecho con el mundo. Punto. Sufro tanto y por eso me gustaría estar en el estado de amor para no tener que sufrir más. Ese puede ser el caso de muchos. Pero por ejemplo, en el interior de la tierra, hay una computadora cuántica. Estamos haciendo otro vídeo sobre el interior de la tierra, así que lo mencionaremos nuevamente. Pero tienen una computadora cuántica en la conciencia de Cristo para... que la gente pueda aprender a entrar en la conciencia de Cristo, incluso si eso es, por supuesto, moldeado por Jesús en el mundo. Pero no lo veo como religioso. Para mí, la conciencia de Cristo es simplemente conciencia de amor, para que puedan llegar allí y aprender eso. Y esa sería al menos una de las razones para visitar el interior de la tierra. Para esta computadora cuántica. Sí, para mí la conciencia de Cristo es nuevamente un... Término religioso, ¿por qué usar ter... Es un término religioso, como ángeles. Aquí estamos de nuevo. Ángel. Cristo. Jesús. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, lo he usado ahora porque no tengo otro. Creo que también puedes llamarlo conciencia de amor. Entonces, para mí, si ese es el caso, realmente no me importa cómo se llame. El mensaje detrás de esto, o la idea, de eso se trata para mí. Sí, sí, como dije. Como dije. No tengo nada en contra de Jesús. No, guau. Nada en... Incluido. Pero yo lo veo así. Todo el asunto es un poco ambivalente porque la conciencia de Jesús, Cristo, los ángeles tampoco están lejos. ¿Y eso es demasiado dualista para mí? No. Puedes enamorarte allí, y la mayoría de... La gente podría querer enamorarse porque estaban sufriendo o estaban insatisfechos con su vida, o no hicieron algo bien y se ven a sí mismos como víctimas. Y estoy pensando en la gente en este momento. No me dirijo a ustedes con eso, o algo así. Pero creo que existe el peligro de que muchas personas tiendan a verse como víctimas de ciertas situaciones y luego quieran acudir a alguien que pueda hacerlo mejor. Sí, así es, pero hay que diferenciar entre estas ideas religiosas y lo que realmente hay detrás de ellas. Entonces vamos a Jesús o a alguien y le decimos, tú, no soy tan capaz, eres más competente que yo, hazlo por mí. Sí, no. No lo vería de esa manera en absoluto, solo, solo lo haría, se trata solo de la idea. A esta idea de amor. No porque me sienta mal o porque sea una víctima, sino porque es una frecuencia muy alta que expande mucho la conciencia. Has escapado del ego con él. Sí. Sí, pero así es como apoyamos todo el sistema Matrix, ¿verdad? No, en realidad todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el verdadero yo estás enamorado y luego estás fuera de la matriz. Sí, si es así, sí. Si eso funciona. No lo sé entonces, ya verás. Veremos, sí. Así que. Esto es todo. Pero llegaremos al tema de cómo salir de la matriz más tarde. Sí. Pero, como. Dije, no tengo. Definitivamente fue una revolución en su día, también en la mente de las personas. Definitivamente. Debe haberse movido mucho. Y si él no hubiera hecho una diferencia, entonces todavía no estarían hablando de él hoy. Dos mil años después. En todo caso. Pero también hay que recordar que hace dos mil años la gente era mucho más religiosa. Las visitas de los dioses en la Tierra, dioses entre comillas, tampoco fueron hace tanto tiempo. No, no, entonces todos eran muy religiosos y muy creyentes en Dios, y todo tenía un tinte muy cristiano o muy religioso. Sí, sí, entonces veo ambos lados. También puedo entender tu lado, ¿cómo lo ves? Sí, también veo los dos lados, pero no. Estoy de acuerdo con el lado religioso. Ah, bueno, quiero decir, muchos podrían, bueno, pensar que así fue, que simplemente se están refugiando. Por supuesto, tampoco debes ignorar eso. Y al hacerlo uno se presenta como víctima o como no creador de su realidad refugiándose en otro que lo hace mejor. Sí, no se trata de refugio. No debe ser un refugio o un escape de la propia sombra. Tal vez puedas transformar el amor, pero primero tienes que enfrentarte a tu sombra. Sí, el amor es otro tema del que se podría hablar. El término amor es exactamente igual a cómo se define el amor. ¿A qué se refiere el amor cuando alguien habla de amor? Entonces cada uno sale con su interpretación y lo ve todo de manera muy diferente. Así que tendrías que inventar un nuevo término. Exactamente, para la conciencia crística, en mi opinión, habría que encontrar un nuevo término, uno libre de valores. Pero en fin, un tema muy interesante. Y Jesús te ama. Es una palabra de moda, especialmente en América y... Sí. Entonces qué, qué otras frases pegajosas... ...hay que hayas visto en Estados Unidos. Jesús te ama y quién más. Sí. Todos tienen que decidir por sí mismos cómo verlo. Pero por supuesto que estamos felices. Podría provocar una discusión. Exactamente, ¿qué más quiero decir? Por supuesto, Jesús no está allí para liberarte. Él no es tu salvador. Eso es exactamente lo que sé porque tienes que redimirte y liberarte. Jesús no murió en la cruz por ti para quitarte el sufrimiento. Tienes que ir por el mismo camino que él ya tomó, enfrentarte a tu propia sombra, expandir tu propia conciencia. Eso es lo que me viene a la mente ahora. Sí, exactamente. Por supuesto, Ramda también dijo eso. También lo dijo. También en relación con Jesús. Sí, Jesús es tu salvador, ¿verdad? Él simplemente no lo es. Él no es el salvador y no puede liberarte. Eso es incluso lo que estoy diciendo. Él no es el salvador en la matriz y no puede liberarte porque él mismo está en la matriz. ¿Es eso lo que se supone que significa? Uno no sabe, no. Pero luego te conviertes en una víctima de la situación. Y necesitas un salvador. Por lo tanto, no significa que Jesús esté en la matriz. Porque ya hace declaraciones al respecto. No soy tu salvador y no puedo liberarte. Él podría. Pero no es su trabajo. Simplemente no lo sabes. Esa es tu suposición. Esto es, por supuesto, toda conjetura de lo que es. Sí, todo. El mundo es un creador de sí mismo. De lo contrario sería una especie de dependencia de Jesús y no creo que eso sea propicio para salir de la matriz. Confío completamente en Jesús y si Jesús no viene entonces estaría. Uno es autorresponsable y uno mismo un creador. Y, por supuesto, puede obtener apoyo. Uno puede. Sí, servir puede ser la palabra incorrecta, pero. Puede ser posible, pero no use a otra persona y espere que me saque de mi miseria. Porque estoy tan perdido y soy una víctima. Para mí esto no tiene que ver con la matriz en sí, sino con la actitud ante la vida y la responsabilidad. Oh, bien. Quiero decir que vi esto una vez en una disociación de que Jesús no fue crucificado y que la crucifixión es en realidad una invención de los arcontes. También he oído eso. Eso. También es una invención de los arcontes. Lo de la cruz, que Jesús murió en la cruz como un memorial, que los arcontes tomaron esto como un memorial. Y dijo, ya ves lo que le pasó a quien trato de salir de la matriz. Mira qué pasó con eso. Ahora está colgado en la cruz y ha sufrido. ¿De verdad quieres eso? ¿De verdad quieres seguir los pasos de Jesús o algo así? Entonces eso está un poco atrás. Vi a través de una disociación. Y luego tengo que decir que creo que Jesús debe haber logrado escapar de la matriz por medio de la disociación. Y eso es porque los arcontes han cambiado eso, a saber, que Jesús murió en la cruz. No logró salir. Después de todo, eso es lo que era, debo decir, así que Jesús debe haber logrado salir de la matriz. Entonces, si Jesús aparece en la luz de la trampa de luz, entonces ciertamente no puede ser el verdadero. Eso es exactamente lo que hay por ahí. Así que tal vez podría llegar a un acuerdo. Hay muchas proyecciones de Jesús flotando alrededor, mencionado antes en el vídeo de todos los durmientes que han caído en el sueño eterno en el nivel intermedio porque están esperando a Jesús el Redentor. Duermen un sueño eterno, esperando la imagen que conocen de su vida y de su imaginación. Ahora espera y todos los espíritus o guías espirituales tienen que mostrarse exactamente en la imagen o proyección de Jesús cuando lo levantes. Jesús no va allí personalmente con cada individuo porque hay un número increíble de ellos, si, están durmiendo y no puedes despertarlos de otra manera que por medio de la proyección, es decir, como una proyección de Jesús. Jesús, también está esta película. El cielo realmente existe. Hay un chico que tiene una experiencia cercana a la muerte. Y cuando regresó, dijo que había conocido a Jesús y... Luego describió a Jesús. Y, por supuesto, se ve exactamente como lo conoces de cualquier foto. Con su caftán largo y piel clara y cabello rizado claro, etc. Y... ¿A quién vio... ¿Proyección? ¿Vio a Jesús o no? ¿O quién? ¿O cuando alguien llama a Jesús? ¿Es entonces el Jesús fuera de la matriz o es solo... una especie de eco de él que permanece en la matriz como un cartel entre comillas, por así decirlo? Siempre lo percibo como un ser luminoso. Si lo llamamos una vez, entonces es simplemente luminoso. Dicho esto, creo que dudo que tenga algún parecido. Dicho esto, dudo que tenga apariencia. Sin embargo, no estoy interesado en eso. Solo lo veo como una figura de luz. Como un ser sin embargo... ¿Puede sentirlo más que ver? Sí. Bueno, tiendo a verlo psicológicamente, un poco. ¿Anhelas a Jesús, etc.? En realidad, sin embargo, uno anhela la propia totalidad y luego la proyecta en Jesús, porque Jesús es todo, solo puede serlo. Así que proyectas eso en él y... Bueno. Pero un tema apasionante con Jesús en cualquier caso. Sí, interesante tema. No es tan emocionante para mí, tengo que decir. Para mí mucho, así que para mí es emocionante. No es tan emocionante para mí. Pero todavía lo encuentro interesante porque mucha gente cree en él. Sí, Jesús, amor... Y... No lo sabes, al menos... No es un elemento principal de mi camino. Y... Pero si alguna vez me encuentra, entonces le traeré saludos tuyos. Bueno, bien, pero puedo hacerlo yo mismo. N... A... ¿Tienes algo más que decir? ¿Tuviste... ¿Otras experiencias emocionantes con Jesús? Ya no sé nada en realidad, sí. Pero tema interesante. Bueno, podemos escribir lo que piensas de Jesús, lo que piensas de él y cuál es tu opinión al respecto. Puede haber algunas discusiones interesantes aquí también. Y... Y... Sí. Me alegro de que lo hayas visto. Gracias por eso. Sí, regálanos un... Asterisco me gusta. Asterisco tal vez te haya gustado. Tomando un tema completamente diferente a siempre pura... Espíritu... Este pequeño discurso puede haber atraído a uno o al otro. Sobre todo porque lo pidieron. Sí, entonces te deseamos todo lo mejor y hasta la próxima. Hasta la próxima vez. Adiós. 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 Gracias.